No quiero compasión, no quiero, quiero amor sincero Compasión, no quiero, será mejor que yo te olvide Compasión, no quiero, quiero mejor indiferencia Compasión, no quiero, y yo me alejo, me alejo de ti Compasión, no quiero, y yo me alejo de ti Y te arrepentirá, ay no encerca me has perdido